de 1.500 alumnos y 200 maestros, donde el factor era el estar preparado ante una contingencia por instrucciones de la SEP, ahí en el estado de Veracruz, con colaboración de bomberos y protección civil, en algunos casos con tránsito del estado, se llevaron a cabo los diferentes simulacros en diferentes instituciones del sector básico, en jardines de niños, en escuelas primarias y secundarias. ¿Todo eso es prevención sobre todo en beneficio de los alumnos y los profesores también? Sí, la cultura de la prevención y de estar preparados en caso de qué hacer, cómo reaccionar y qué no hacer para no incrementar las emergencias.